Bienvenidos sean a las misiones de la historia Han regresado amigos, así es Para poder empezar vamos a tener que venir Al nitródromo, empezando una partida Para poder comenzar esas misiones Una vez que venimos aquí, ya nos van a empezar a tomar Las misiones, y la primera que nos van a pedir Es hacer daño a enemigos Estando dentro de un vehículo Con eso nos llevamos la misión completada Ahora me dice que robe un medallón O un vehículo de jefe, yo tengo un vehículo De jefe ya, no con eso, a ver si me bajo Y me subo La misión completada, bastante bien Ahora nos dice que tenemos que saltar por un aro En llamas mientras estamos usando un potenciador Ahí está Misión completada, bastante bien Ahora nos pide venir amablemente Al nitródromo, porque aquí tenemos una gema Que tenemos que recoger, ahí está Venimos al nitródromo, esa es la gema que tenemos Que recoger, se encuentra al lado de donde se encuentra El coche mítico, ahora nos piden Que vayamos al embarcadero enterrado En esta casita, porque tenemos que ver A nuestra compañera Hope, a ver que nos dice Hola Hope, ¿cómo estás? ¿Me entregamos la gema? Dame un millón de pesos, por favor ¿No? ¿Nada? Nada Mira, él tiene el nuevo Trasificador de impacto fuerte Y con eso amigos, tendremos Todas las misiones que salieron De la historia esta semana Espero que les hayan servido Y consigan sus recompensas Ya que vamos a intentar subir bastante de nivel Para conseguir esos super estilos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!